bueno chicos muy bien pues este aquí su amigo luis mejor conocido como mister traps ya después de hacer un poquito de ejercicio aquí en casa pues esto es lo que vamos a comer poquito de espagueti con carne molida que era sin grasa y un cacho de steak que lo hice sin grasa también nada de grasa en el sartén solamente de asadito son como alrededor de 10 onzas más o menos y esto es lo que vamos a comer ahorita para recuperar un poquito lo perdido así es de que como ven el espagueti un poquito de carne molida magra un steak magro también magro que quiere decir que no tiene no contiene grasa es este 100% limpio y esto es este lo que vamos a comer ahorita son alrededor de como no sé algunos más 10 11 11 onzas más o menos de steak y eso es lo que lo que vamos a comer así es de que vamos a deleitar este plato muchachos gracias nos vemos en otro vídeo